Bueno, no vamos a hacer una pausa, pero Iztapalapa ya está lista para la representación 174 de la Pasión de Cristo. Nuestro rifado del día tiene en sus manos la elaboración de la corona de espinas que usa el joven que representa a Cristo en el Viacruz. Hizo una labor que heredó de su padre. Este es el espacio en donde le rendimos homenaje a todos aquellos que se la rifan por México. Mi nombre es Marco Antonio Reyes Agonizante. Soy originario del barrio de San José. Me toca hacer la corona del Cristo de Iztapalapa. Yo salí de Nazareno, ocho años, y mi papá me regaló una corona en aquel entonces. Yo llevo elaborando la corona, con ese es mi cuarto año. Mi papá la elaboró durante 23 años, hasta que falleció. Veinte días antes de la Semana Santa, vamos a Totolapa o a Jojutla. Un día completo nos las pasamos recolectando vara de Huizache. Se dejan dos días secando para que se le caiga toda la hojita que trae. Se limpia, se trenza y se mete en agua. Dura dos días en agua, se saca y en cuatro horas está terminada una corona. Si nos llegamos a pinchar con la espina, duele y hasta da calentura en las manos. Si es regalo, no tiene ningún precio. A mí y a mi familia nos da mucho orgullo que se vea la corona luciéndola el joven. Pues para nosotros es esto, la fe y la veneración que tenemos al Señor de la Cuevita. Yo me siento muy orgulloso de mis raíces, de mi pueblo. Me siento muy orgulloso de ser Iztapalapa. Gracias. Amén. Gracias. Amén. Gracias.